¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy la interiorista Liliana Michel. Hoy les traigo, bueno, me encantó, es un makeover, pero es cómo hacer que tu comedor con poquito luzca súper lujoso. ¡Comenzamos! Miren, les voy a platicar más o menos cómo estuvo. Este cliente llegó, primero le hicimos su sala, que su sala era una bodega, no tenía nada, una cosa tremenda. Ahí sí pusimos todos nuestros muebles, la línea que he diseñado yo. Quedó hermosa, quedó divina. Incluso les voy a dar el link para que vean el video de cómo quedó esa sala. Pero luego le gustó tanto que dijo, ¡Ay, mi comedor, pues no se ve bien! Y estaba muy bonito, pero no se veía bien. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues usaron unos detallitos, pero con esos detallitos tan sencillos, se creó un espacio diferente. Primero, fíjense, en el video les voy poniendo imágenes y todo para que vean qué importante es usar tu imaginación. Y destacar las paredes, todo lo que tienes que destacar. Si tú ya tienes una buena lámpara, una buena mesa, las sillas divinas, no destaca tu comedor. Algo está fallando, como en este caso. Tenía paredes muy grandes, muy blancas, aburridas, planas. No se veía sentido. Y aunque le pusiera el librero, que se veía muy padre, y luego sin saber acomodar los adornos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? No queda y no queda bien y no queda bien. Pues bueno, aquí usamos, que es muy importante, usamos la imaginación. Primero me senté, lo planeé, lo imaginé. Yo ya había usado en su sala la moldura francesa, pero yo la usé un poquito diferente. Yo la mandé a hacer, la hice de una pulgada de grueso, la hice cuadrada, no la hice redondita, la hice doble, porque quería que se notara mucho, sin poner demasiadas, porque no quería saturar visualmente el espacio. Entonces, era muy importante que, aunque ya estaba muy grande el espacio, yo quería que estando ahí, reflejara de alguna manera todo lo bonito de su jardín, del espacio. Entonces, aunque estuviera grande y hubiera luz y ventanales y todo, lo quería hacer más grande. Lo quería tener más iluminado y quería que se viera muy elegante, muy formal y lleno de diseño. Entonces, un paso fue la vista francesa, la moldura francesa. Era muy importante que no pusiéramos un tono muy fuerte en ninguna pared, porque no se podía. El diseño de toda la casa es más contemporáneo, es más sobrio, es mucha luz, es mucho blanco. Entonces, elegimos el tapiz, que tiene mucha textura, un color gris muy suave, pero que definitivamente se nota. Lo ves y se nota. Y las otras paredes las pintamos de un tono que haga que se note más el tapiz. Lo que hicimos en esa área fue muy sencillo. Fue poner moldura francesa y ponerle el tapiz. Ahora, para que la moldura todavía se viera más vestida, en el marco, en el centro de la moldura, también le pusimos tapiz. Ahí agregamos, aunque ya había una buena iluminación de decoración, porque no iluminan tanto, pero hacen mucho diseño, unas lámparas de pared con pantalla negra, porque él tenía que tener el hilo conductor de la sala con detalles de negro para darle la sofisticación y la elegancia de esa casa. Entonces, yo quería poner detalles de negro. Por eso era tan importante incluir en lámparas, en adornos, esos acentos de negro para hacerle todo el plus que necesitaba la casa, sin exagerar. Y muchas cosas, yo creo que más del 90% de cosas más eran de él. Las tenía por toda su casa o regadas por ahí. Eran de él. Ahí estaban. Entonces, es muy importante ver qué tiene el cliente, y qué le puede seguir sirviendo. Y aunque él ya las tenía botadas, podían servir. Y muy bien. Y quedó un resultado maravilloso, lleno de elegancia, de diseño, se ve contemporáneo, te dan ganas de comer ahí, te dan ganas de estar ahí. ¿Qué otro elemento pusimos para que no se les vaya? Un espejo definitivamente muy grande, que reflejara el jardín, la lámpara, la luz y el espacio. Así generas mucho más espacio y más luz. El uso de los espejos, yo se los recomiendo siempre. Se ve elegante, se ve lleno de diseño. Acuérdense de multiplicar la luz y el espacio. Esa es una herramienta maravillosa. Úsenlo, son muy bonitos. El marco es delgadito, ni siquiera llama la atención, pero es un toque de negro. Son toques que hacen que la magia se vea en ese lugar. Él tenía unas macetas negras divinas, no sabía dónde ponerlas. Se las acomodé. El verde. Otra vez volvemos al verde. El verde es básico. Es súper importante. El verde. ¿Qué hace? Que llena de vida. Y el verde, como siempre, es vida y elegancia. Entonces pusimos plantas verdes, pusimos obras de arte, dos cuadros muy bonitos, que uno tiene mucho color y el otro es gris con blanco para seguir la misma gama de colores. La ventana del jardín, que se ve el jardín divino. No le puse nada. Es un ventanal que tú vas a sentarte siempre a ver qué bonito jardín tienes. Entonces es muy importante que no te obstruya nada tu visión. Son esos detallitos nomás lo que hicimos. Fíjense, ¿qué fue? Pintar las paredes, poner molduras, poner tapiz, agregar unos elementos, unas lámparas decorativas y ordenar bien los adornos para que luzcan bien los que ella tenía, con las cosas que ella tenía. ¿Y qué pasó? Gocen el resultado conmigo y me dicen si les gustó. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal les gustó? Compártanle, denle like. Aquí estamos creciendo y estamos por ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!